¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Hoy es sábado, creo que es abril 29, sábado 29. Ya estoy yo a cuatro semanas de irnos. Nos vamos a mudar a lo que es el estado de North Carolina. Me disculpo porque últimamente no he puesto muchos videos en español, pero no crean que se me ha olvidado. Como ustedes ven, ya no tenemos prácticamente muebles en la casa. Ah, pero hoy les traigo amigos lo que es una review. Vamos a echar un vistazo a lo que es esta máquina, lo que es a la Asus ZenBook, a una laptop, tableta que ofrece un diseño increíble y muy buenas especificaciones. Así que comencemos ya. Nos comenzamos echando un vistazo aquí a lo que es esta máquina en la parte de afuera. Una de las cosas que más me llama la atención es el acabado súper, súper bonito, lo que es el material de aluminio por todos lados. Tenemos el nombre de Asus en la parte de arriba con el color plateado. El resto de la tableta es como un color de titanio. Todo metálico, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Vamos a ver qué son los puertos que tenemos aquí. Tenemos lo que son dos puertos de USB aquí tamaño completo. Tenemos lo que es el lector de tarjeta micro SD, tamaño completo. Del lado de enfrente no tenemos nada. Del otro lado de la máquina, ya iba a decir tableta, tenemos aquí otros puertos. Tenemos lo que son unos indicadores de luz. Tenemos el puerto de audífonos, puerto HDMI, puerto USB y lo que es el puerto para cargar la tableta. Tenemos speakers o lo que son las bocinas. Tenemos dos bocinas. Tenemos una aquí de este lado y tenemos otra del otro lado. Así que como ustedes ven, son doble bocina o lo que sería considerado bocinas estéreo. Como ustedes ven, extremadamente delgada, muy, muy liviana. Creo que es un peso de 2.7 libras o 2.8. Tamaño de la pantalla 13.3 pulgadas. Comencemos a encenderla y vamos a echar un vistazo a lo que es el teclado. Ok, vamos a hablar de lo que son las especificaciones mientras echamos un vistazo aquí a lo que es la máquina. Como les dije anteriormente, tenemos una pantalla de 13.3 pulgadas de esquina a esquina. Esta máquina viene en versión de resolución 1080. Sin embargo, esta que tengo aquí es resolución de 2K o Quad HD. Una resolución increíble. Es algo espectacular lo que es la resolución de la pantalla de esta máquina. La acerco un poco para que ustedes vean cómo se ve de calidad. Miren ustedes ese wallpaper que tenemos ahí. Se ve increíble. Ok, resolución de 2K. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un procesador. El procesador nuevo de Intel que se llama M o M. Este es el M3. Hay M5. Creo que hay M7 también. Pero este es el M3. Tiene 8 GB de memoria RAM. La velocidad de la memoria es de 1866 MHz. Tenemos lo que es un disco duro de 256 GB. El estilo del disco duro es de Solid State Drive o SSD. Lo cual te permite abrir todas las aplicaciones mucho más rápido ya que no tiene nada que se mueve por dentro. No es mecánico. Aparte de eso, tenemos lo que es el procesador y los gráficos Intel HD. Tenemos lo que es el peso. Aquí lo vemos. Lo tengo ya 2.6 libras. Bastante liviano para una máquina de 13.3 pulgadas. El tipo de memoria DDR3 o DDR3. Por último, mencionar lo que es la batería. Amigos, la batería es una batería estimada en unas 10 horas de uso continuo. Obviamente, todo eso depende de lo que son los ajustes, los settings que hagas. Puedes poner la máquina en lo que es el modo de Power Saving. Te va a extender la batería. Obviamente, también controlando lo que es el brillo de la pantalla también te va a ayudar. Otra cosa que mencionar en cuanto al procesador de esta máquina, como les dije anteriormente, es la sexta generación de Intel Core M3-6Y30. Es el nombre completo del procesador. Tiene 4 MB de memoria cache. Un procesador que sube a una velocidad hasta de 2.2 GHz. Como les dije anteriormente, batería estimada en unas 8 a 10 horas. Cámara frontal de 1.2 megapíxeles de alta definición. Así que pasemos ahora a ver lo que es el desempeño de esta tableta. Ya la tengo conectada a la internet. Vamos a abrir aquí lo que es un programa de Benchmark para darles a ustedes lo que es una idea de lo que es el desempeño. El programa que voy a usar es un programa gratis y se llama NovaBench. Aquí lo tenemos. Un programa que mide lo que es el desempeño. Tenemos que cerrar el resto de las aplicaciones que tenemos abiertas para que el programa corra bien. Ok, aquí vamos a comenzarlo. Para que tengan una idea, amigos, en cuanto al puntaje, ya que ustedes a lo mejor no han comparado este programa. Yo hice una comparativa el otro día entre esta máquina y una Apple MacBook Pro, creo que de un procesador i7 o iCore 7 con 8 GB de RAM. El mismo RAM que esta máquina, pero un procesador iCore 7 versus el procesador de esta máquina que es un M3. El puntaje del iCore 7 creo que fueron como 580 puntos versus el puntaje de esta eran como 520. Pero vamos a ver qué puntaje nos da ahora. Así que, bueno, comparada con un procesador i7, esta máquina es muy buena. Miren ustedes el puntaje que nos da. Tenemos lo que son 568 puntos. Es un puntaje muy, muy respetable para lo que es una máquina con un procesador M3. Definitivamente lo que es la memoria RAM de 8 GB hace una diferencia increíble. Yo comparé esta con esta otra máquina que tengo aquí, que es la Lenovo Yoga 700. Esta máquina es extremadamente portable también. Esta tiene un procesador de M5 y 8 GB de RAM. Esta máquina es más rápida que esta que tenemos aquí. Esta sacó un puntaje creo como de 650 o algo así. O sea que esta máquina que tenemos aquí, la ASUS, yo diría que en términos, si la comparamos con los procesadores iCore, estás entre un i3 y un i5. Yo diría que tienes un buen, buen, buen desempeño. Tienes una muy buena batería. Ok, vamos a ver otras cosas. Vamos a abrir ahora lo que es el navegador para que ustedes tengan una idea de ver de cómo funciona. Ok, amigos, ya hicimos lo que era el restart. Ya arreglamos lo que era el problema del toque. Vamos a abrir lo que es el explorador aquí y hacer lo que es algunas pruebas abriendo diferentes páginas. Vámonos a lo que es a la página de Yahoo. Como ustedes ven, abren las páginas bastante rápido. Estamos conectados a lo que es a Mi Hotspot de Verizon Wireless. A lo que es el zooming y zoom out, lo hace muy bien. Miren ustedes lo que es la claridad del texto. Se ve muy bien producto de la resolución de 2K. Lo que es el mouse también responde a lo que es el movimiento. Por ejemplo, si queremos hacer el zoom con el mouse, también lo hace como ustedes se dan cuenta ahí. Muy interesante esa opción. Vamos a abrir aquí lo que es, por ejemplo, YouTube y de repente tocar un video para que ustedes vean también lo que es la resolución. Y voy a subir lo que son los speakers, el volumen al máximo para que ustedes vean también cuál es la calidad del sonido. Os voy a tocar aquí un video en alta definición. Vamos a subir lo que son el volumen al máximo. Y vamos a abrir lo que es la pantalla al máximo también. Ahora, una cosa que mencionar que yo he observado con lo que es el volumen. El volumen está bueno, tiene buena calidad los speakers, pero el volumen no es muy alto. Por ejemplo, si subes el volumen como hasta un 80%, es muy poco lo que se escucha. Pero entre 80% y 100%, ahí es donde sientes una diferencia bastante drástica en cuanto al volumen. Vamos a echar una prueba para que ustedes vean. Por ejemplo, tocamos el video. Miren ustedes, ahí lo bajé a 88%, casi no se oye. Si lo subo al 100%, ahí es donde se siente una diferencia drástica en cuanto al volumen. En cuanto a lo que es abrir videos en lo que es YouTube, alta definición y todo, los abre súper rápido. No hay problema, a producto de lo que es, como ya les mencioné anteriormente, lo que es el excelente procesador y lo que son 8 GB de memoria RAM. Por ejemplo, a ver si abrimos este video aquí rápidamente. Como ustedes ven, carga la página rápido y automáticamente está ahí abriendo lo que es el video. Lo hace bastante bien, no tengo queja de eso. Lo que es el navegador también funciona bastante rápido. El mouse funciona muy bien. Puedes hacer lo que es el zoom con el mouse. Scroll up and down o subir hacia arriba y hacia abajo. Abriendo aquí diferentes links, como ustedes ven, los abre bastante rápido. Y lo que es la pantalla, la claridad, excelente. Otra cosa que les quiero mostrar, voy a abrir unos folders y voy a abrir unos videos que grabé con una cámara GoPro. GoPro, en resolución de 1080 a 60 marcos por segundo, para que ustedes vean también cómo lo hace. La verdad que lo hace bastante rápido. Por ejemplo, tenemos aquí el folder. Como ustedes ven, lo abre rápido. Y miren ustedes, ok, tenemos aquí que poner esto, pero miren ustedes cómo abre el video instantáneamente. Voy a abrir otro para que vean también cómo lo hace de rápido. Como ustedes ven ahí, no hay ninguna demora. Instantáneamente abre el video rápidamente. Abrimos otro aquí. Como ustedes ven, lo hace muy rápido. Son videos en 1080, 60 marcos por segundo. Y sin ningún problema los abre instantáneamente, como ustedes se dan cuenta. Producto, pues, nuevamente del procesador y lo que es a los 8 GB de memoria RAM, definitivamente hacen lo que es la diferencia. Amigos, en cuanto a lo que es el teclado, la verdad no tengo quejas. Lo que son las teclas se sienten muy bien, tienen muy buen tamaño. A producto de lo que es a 13.3 pulgadas, el teclado se siente un poco más grande, más hacia los lados. No soy muy bueno escribiendo, pero vamos a tratar de escribir aquí algo. Estamos haciendo una revisión de la máquina ASUS. Las teclas se sienten bastante bien, honestamente no hay ningún problema con eso. Responden muy bien, son cómodas, se sienten bien, son suficientemente grandes. El mouse también tiene un muy buen tamaño. Conclusiones finales, aquí tenemos lo que es a la ASUS ZenBook UX305CA 13.3 pulgadas. Tenía que leer ese nombre porque la verdad está un poco complicado. Pero conclusiones finales, amigos, me parece que es una máquina que ofrece un muy buen desempeño. Tienes 8 GB de memoria RAM, un procesador M3 que abre todo prácticamente súper rápido de forma instantánea. Tiene un promedio de 8 a 10 horas de batería. Tienes pantalla de 2K, una resolución increíble. Tienes tres puertos, tres puertos USB 3.0. Acceso a tarjeta micro SD tamaño completo. Tienes hasta un puerto micro HDMI. A lo que es el mouse responde muy bien. Me gusta lo que es el teclado mucho. El diseño de la máquina está muy bonito y es extremadamente delgada y portable con solamente 2.6 libras. Precio de esta máquina, amigos, estamos hablando de un promedio de unos 650 dólares. Lo que son los speakers sería prácticamente mi única crítica. Pienso que deberían hacer algo para mejorar lo que son los speakers. Los speakers no suenan mal si lo subes el volumen al máximo, pero honestamente no recomiendo que utilices el volumen a menos de 90% porque prácticamente no se escucha. Así que, amigos, gracias por el video. Suscríbete por más y los veo en la próxima. Chao.